Empezamos desde aquí. Vale, aquí os dejo, si queréis tirarle una foto ahora para tener las slides, si no tengo un tweet programado justo para cuando termine la charla, para que se envíen las slides también. Así que si preferís, si no seguísme en Twitter o mirad el hashtag de CodeMotion, se va a enviar por ahí también. Me espero que bajéis las cámaras antes de bajar la siguiente. Vale, ahí tenéis todo el código y estas slides que estamos viendo. Breve, muy breve presentación. Pues bueno, soy Raúl Jiménez Ortega, soy de Málaga, informático. He emprendido, bueno, emprendí en su día un proyecto de temas de geolocalización que no fui capaz de rentabilizar, tuve que cerrarlo. Pero me gustaba mucho, era de alerta geolocalizada y recordatorio, era una especie de herramienta social. A partir de ahí, pues empecé a montar, empecé a trabajar en otras startups para ver un poco cómo se montaba una empresa de éxito. Y bueno, al final terminé trabajando en Esprit, que es una empresa que hace un producto de geolocalización, de desarrollo. Y entre las APIs que vamos a ver hoy, veréis ejemplos y veréis muchas veces el logo de Erry porque he programado todo sobre la base nuestra, pero tiro de muchos servicios. Entonces, más o menos así rápido, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de mapas bases que son, como se llama formalmente a los tipos de mapas de fondo que hay en una aplicación con mapas, el satélite, el híbrido, etc. Vamos a hablar de geocodificadores, vamos a hablar de APIs para resolver rutas, vamos a hablar de APIs que nos dan datos de tráfico para calcular áreas de influencia, que si tú le das un punto que te calcula un área alrededor, en cuánto tiempo puede llegar en un área en equis minutos, búsquedas espaciales, puntos de interés, de popularidad, mapas de popularidad y enriquecimiento, pero voy a decir que un poco lo que es. Empezamos con los base maps. Los mapas base. Ahí os he dejado una serie de preguntas que no voy a leerlas todas, pero que cuando vayáis a elegir una API, sea la que sea, que os vaya a poner el mapa de fondo, tenéis varias preguntas que os deberíais plantear, o en algunos casos son importantes, ¿no? Pues el nivel de detalle que tiene, cuántos niveles de zoom tiene, si la estética del mapa encaza con los datos que quiero pintar en ella, si por ejemplo vais a pintar un montón de puntos encima de un mapa y tenéis un montón de colores y creéis que los colores se destaquen, no podéis usar de fondo un mapa con satélite, ¿vale? Entonces por eso hay muchos tipos de mapas y ahora vamos a ver, vaya, en esta slide hay como, en la siguiente hay unos 50 tipos de mapas. No os voy a enseñar todo, voy a enseñar algunos curiosos para que veáis la diferencia que hay, ¿vale? Si se pueden personalizar, si son mapas pictoriales, etc. ¿Vale? No todos los mapas son a nivel mundial, pero hay servicios, por ejemplo, la Junta Andalucía, en uno de los ejemplos que he puesto aquí, que vais a ver que tiene mapas históricos de 1950 y tanto, que lo podéis cargar en vuestras aplicaciones y ver cómo era esa parte de Andalucía hace X tiempo, ¿vale? Y no todos tienen la captografía propia, las fuentes de datos que se utilizan para generar esos mapas a veces son datos generados por el usuario, eso se vectoriza, se reactualizan en un servidor y luego se sirven, ¿vale? Entonces, bueno, son detalles que simplemente quería que tuviese en cuenta. Entonces, bueno, vamos a empezar por ver algunos ejemplos, ¿vale? Esto está cargando un mapa vectorial de Argis, en este caso esto es un mapa de Argis, ¿vale? De la empresa donde yo trabajo, que si la conexión tira, ¿vale? Pues tiene, aquí os he puesto un desplegable con diferentes tipos de mapas que podéis tirar, pues tenéis el callejero nocturno, tenéis el mapa de navegación, si es que carga, tenéis aquí, pues, satélite, gris claro, etc. Los de Google, que todo el mundo los conoce, ¿no? Mapa base, mapa... Mapa íntimos, le metí en zoom a la pantalla, no, claro. Los de Mapbox, los de Mapbox son muy bonitos, ¿vale? Pero es de los que digo que Mapbox tiene temas de coste en función de cuantas veces visualizan los mapas. Entonces, dependiendo de cuánto tráfico vaya a tener, es bueno tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un mapa de cómics, que mola un montón, que lo habéis visto en el vídeo seguramente antes, ¿vale? Que podéis quitarle zoom a esto y te pone aquí, pues, no sé, si estáis haciendo algo de temática de videojuegos o todo lo que sea, o de cómics, ¿no? Pues, mola un montón. Tiene otro, por ejemplo, que está muy chulo, que es el del Run Bike Hike, que te destaca las zonas verdes de la ciudad. ¿Vale? Esto, Mapbox, además, te provee la posibilidad, al ser una... O sea, tienen datos ambiental, tú puedes personalizar la estética, puedes cambiarle, si quieres, el color de las calles, puedes cambiarle el color de los parques, ¿vale? Tenéis un mapa hecho como si fuese pintado a lápiz, que también lo habéis visto tanto por ahí. Tiene un montón de mapas muy chulos, ¿vale? Microsoft también tiene sus propios mapas, eso lo sabemos todos, pero bueno, os he dejado aquí el ejemplo de cómo se puede mostrar. Nokia Gear, muchos de aquí seguramente no supiesen ni que tenían mapas, pues tiene una variedad súper amplia de mapas y tiene cosas muy chulas como, por ejemplo, poder decirle que sobre el mapa te pinte iconos en función a los puntos de interés. Le puedes decir que te pinte, por ejemplo, tengo aquí uno, si no recuerdo mal, sí, filtrado con monumentos históricos. ¿Vale? Entonces te añade a las teselas, a los cuadraditos que se cargan en la imagen de fondo, te añade puntos como estos de Santa María y te lo mete directamente en la imagen. Ya te lo carga él, tú no tienes que pintar marcadores encima del mapa. ¿Vale? Pues tenéis datos de tráfico, de congestión, bueno, esto creo que eso se veía en Berlín. ¿Vale? Pero otros, por ejemplo, con la altura, esto es la capa solo de la altura que pueden pasar los camiones por encima. Si le ponen aquí, o sea, perdón, de la altura máxima de los camiones. Aquí os lo mezcla con las dos cosas. Tenéis mapas, un montón de mapas por ahí. Sabéis que CartosDB también tiene unos cuantos mapas simplificados y tal. Un mapa oscuro, que igual si la conexión me deja... No tiene gran cosa el mapa oscuro. Es un mapa oscuro como parecía el que hemos visto antes. ¿Tan oscuro o no? Hostia. Está mal. Está. ¿Está petado aquí o...? Está bueno. Habrá petado algo, pero oscuro que funciona. ¿Vale? Un montón de mapas. No me quiero entretener mucho, sobre todo lo que os quería enseñar es este otro tipo de mapas que os digo. Son entidades públicas, por ejemplo, en este caso este es mi pueblo, en Nerja. ¿Sabéis? Tiene la Junta Andalucía, capas, donde yo puedo decirle, bueno, quiero ver Nerja en el 97, Nerja en el 84. Y puedes ver cómo fue creciendo la ciudad, puedes contar historias sobre este mapa. Entonces, que sepáis que hay muchos más sitios donde se pueden coger este tipo de fuentes. Yo he dejado el código para que jugueteéis y en Geodeloper, si tenéis interés en buscar algún tipo de mapa, pues me lo decís. A cinco minutos y ya llevo a unos diez. Bueno, ahora es que voy a ir más lento. He mostrado diez de golpe, ahora he mostrado otras diez, pero aquí voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Geocodificadores, ¿no? Esto de coger una latitud y pasarlo a una dirección y pasarlo a la latitud longitud y una latitud longitud y pasarlo a la dirección. ¿Vale? Geocodificación y geocodificación inversa. Un mogollón de servicios. ¿Vale? Esta pregunta siempre me la preguntan. Oye, Raúl, ¿cuál es el mejor geocodificador de todos? Y yo, pues, bueno. Yo no te voy a decir uno. Te voy a incitar a que tú pruebes con tus datos cuál es el que mejor te funciona. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que quiero hacer aquí. ¿Vale? Para ello, yo me hice una pequeña hoja de cálculo en Drive, Google Drive. Me copié las direcciones de Mercadona de Albacete. Las pegué ahí a lo bestia. Y me programé con las hojas de cálculo de Google Drive. Tú puedes programar funciones de Javascript que tiren contra una API. Entonces dije, pues, me voy a hacer tres funciones que tiren contra la API de... ¿Vale? Aquí tenéis el... Bueno, a ver si me geocodifica aquí abajo. ¿Vale? Esta es la de G estáticas. Por aquí, si os fijáis, le he puesto R y geocoder. Le paso B3. Aquí va ese me geocoder y demás. ¿Vale? Aquí he hecho dos geocodificados. A ver si esta última me la geocodifica también. Y esto no sé qué dirección de lo que yo. ¿Vale? Entonces, tú coges, te pegas aquí todos tus datos. ¿Vale? Aquí se ha quedado porque tendría que refrescar la pantalla. ¿Vale? Y aquí simplemente lo que hago es... Por todos esos puntos los pinto. Y cada geocodificador lo pinta con un icono diferente. OpenStreamMap es en verde. En rojo es Google Maps. En naranja es Arcis. ¿Vale? Y he guardado tres marcadores aquí. Para que podamos comparar. Por ejemplo, en este caso. Que es calle Elena en Granada. Que es donde yo tenía la casa antes. Te fijas que Arcis en este caso. Se ha ido a otra calle. Mi calle en realidad era esta. ¿Vale? Tú dices, bueno. Parece que de momento van ganando estos. Tú te cambias a otro marcador. Te vas a otra parte del mundo. Y te vas a mi pueblo. ¿Vale? Como decía, el balcón de Europa. Que es donde vivo. Donde viven mis padres. Te miras aquí y dices, bueno. Pues OpenStreamMap se me ha ido más lejos. Porque mi casa en realidad está aquí. Ahí Arcis ha sido la que más se ha acercado. ¿Vale? Y así os he dejado varios ejemplos. Os he dejado el código por eso. Para que vosotros podáis tomar vuestras decisiones. Vosotros podáis comparar con vuestros datos. ¿Por qué? Es importante porque, por ejemplo, si los geocodificadores funcionan muchas veces en función de lo que le escribas en la caja de texto. Hay geocodificadores que a lo mejor si les falta una coma no te coge bien el valor. Entonces, no hay una respuesta genérica de cuál es el que funciona mejor. Depende de cómo tengáis vosotros esos datos en vuestra base de datos para saber cuál es el que más se acerca. ¿Vale? Porque a lo mejor vuestro usuario o los datos que van pasados no tienen coma. Y a lo mejor peta en uno de los geocodificadores. ¿Vale? Rutas. Todos sabemos, ¿no? Hay un montón de servicios de rutas. Una ruta al final no es más que un grafo dirigido y ponderado. ¿Vale? Pues si estamos teniendo en cuenta el tráfico, las aristas tienen un peso. Entonces, pues nos dirige por unas aristas u otras. Esto es lo que tiene por detrás un sistema de rutas. Hay herramientas que nos permiten coger esos grafos, generarlos nosotros y publicarlos como un servicio de ruta. Y usar nuestro propio servicio de rutas. Por ejemplo, ayer me contó un chico una idea que me encantó. Me dice, oye, nunca he encontrado un servicio de rutas para ir en bici que me tenga en cuenta las pendientes para no tener que estar subiendo y bajando. Que prefiero dar a lo mejor una vuelta en plano a subir por recortar dos minutos. Digo, ostras, pues te puedes montar un grafo que tenga en cuenta la elevación, la inclinación, que te pongas el peso, lo publicas y luego cuando resuelvas rutas en bici lo haces así. ¿Vale? Eso se puede hacer. Aquí he puesto el fotillo de distra que mucho os sonar. Con su magnífico algoritmo. Simplemente por dejaros un ejemplo también de una herramienta que le digo, yo quiero pasar por aquí, por aquí, por aquí, resuelveme la ruta. Le digo, bueno, pues ahora me han cortado esta calle. Le pongo aquí una cruz y resuelveme la ruta otra vez. Y te va resolviendo. Al final es eso, ¿no? Para que veamos un poco, interioricemos lo que está haciendo por detrás ese grafo. ¿No? Nos ha quitado la lista para por dónde tira. Datos de tráfico. TomTom y demás tiene acuerdo con varias empresas. En Nokia, con ARG, con ARG, con ARG y con ARG y ofrecen esos datos actualizados de tráfico cada 5 minutos. Y esos datos los podemos pintar, pues como veis aquí, en un mapa, ya sea con Gear, como os he enseñado antes, este era uno de los mapas base que tenía. Los podéis pintar con ARG también, igual. Te va mostrando la densidad de tráfico. Pero muchas veces decimos, bueno, es que tampoco quiero tirar todos los datos directamente ahí. Se pueden consultar, ¿vale? He puesto un ejemplo de consulta de los datos en crudo con Bing. Lo podéis tirar con otro, pero era por poner un ejemplo diferente. Le pasas, en este caso, si os fijáis, hay cuatro valores. Pues le estoy pasando el valor, no recuerdo bien si era izquierda, arriba, abajo y derecha, para que me coja una caja y le digo, devuélveme qué incidentes de tráfico hay en este área. Pues si le estoy pasando la esquina. Uno de los dos valores era. No me acuerdo en este caso qué es. Aquí básicamente veis si hay algún tipo de incidente que se haya registrado para que lo podáis pintar en vuestras aplicaciones. ¿Vale? En MapQuest tiene otro, pero esto no me ha dado tiempo hacer el ejemplo de la API. Pero bueno, para que veáis que también, si no recuerdo mal, esto tira de OpenStreetMap en un montón de cosas. No sé si en este caso, creo que no tienen datos de accidentes, pero bueno. Ahí tenéis cuatro de tráfico. Áreas de influencia, lo que os decía. Esto, por ejemplo, ayer en la charla que hicimos de ArcGIS con Angular, yo decía que esto puede ser muy interesante y yo quería usarlo para buscar pisos. ¿Vale? Yo quería mejorar el buscador de la experiencia de búsqueda de idealista. ¿Vale? Cuando vaya a buscar pisos, a mí me gustaría no irme a una zona y que me devuelva todos los pisos de esa zona, sino a mí me gustaría decirle varios puntos. Por ejemplo, varias bocas de metro que pillan cerca de la boca de metro que me lleva a mi trabajo, que me genere un área de influencia de cinco minutos andando alrededor de esa boca. Y ahora yo quiero recuperar pisos de idealista y que me haga una intersección y me busque qué puntos caen dentro de esa área de influencia. Así puedo saber qué pisos están a menos de cinco minutos de una boca de metro. ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, es un uso chorra de aplicaciones que puede tener este tipo de cosas, ¿no? Un montón más. ¿Vale? Pues todo igual. Aquí tenéis, mirad el código, por el final esto tira de un servicio que por detrás te calcula todo eso. Os lo he dejado aquí los códigos para revisar. En función de que vayamos de tiempo, si queréis, luego me preguntáis y damos marcha atrás. Búsquedas espaciales. Este es el ejemplo que siempre repito, pero porque también me gusta mucho. Imaginaros Bloblacar. ¿Vale? Tienen que decidir cómo van a implementar el motor de búsqueda de la gente que coge y quiere encontrar un conductor que le lleve a su destino. Si os fijáis en la interfaz de Bloblacar te dice un poco cómo está implementado por detrás. Porque en la interfaz le dicen al conductor, oye, dime de dónde a dónde vas y por qué ciudades vas a pasar. El tío la mete, ¿no? Le pone el precio y demás. El pasajero cuando va a buscar dice, yo estoy en esta ciudad y voy a esta ciudad. Ellos lo que hacen ahí al final, que es una búsqueda alfanumérica, mirad si coincide el tío que el conductor, una de las ciudades por la que ha dicho que va a pasar el... O sea, que va a pasar por donde está el pasajero y si coinciden en el destino te devuelven los resultados de búsqueda, ¿no? Tiene todo lo que está en el mundo. Otra forma de resolver esto, pues imaginaros, ¿no? Que yo soy el conductor, le digo de dónde a dónde voy y por qué ruta voy a pasar, ¿no? Con el algoritmo de resolución de ruta y me devuelve esta ruta que vemos aquí. Vale, yo le digo, venga, cálculame alrededor de esa ruta un área de, yo qué sé, de un kilómetro o de cinco minutos de desvío para que sea donde sea donde vaya, no sean más de cinco minutos. Bueno, entonces le digo, venga, cárgame los pasajeros que tienen el mismo destino que mi conductor. Y ahora le digo, venga, ahora hazme una intersección de búsqueda de esos pasajeros que caen en el destino. De esa forma mejoramos mucho el algoritmo porque a los pasajeros que están en Pueblecillo, donde el conductor no sabía ni qué iba a pasar cerca, le devolvemos resultados. ¿Vale? Mejoramos la experiencia de búsqueda. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, son temas de búsqueda y operaciones espaciales. No es tan fácil buscar un punto dentro de un polígono porque imaginaros que hay polígonos que tienen huecos dentro y demás y eso tiene un cómputo que puede ser alto, ¿vale? En este caso, pues bueno, me dice, puedo sacar los datos aquí de los cuatro, que aquí igual tenéis el código de cómo está hecho esto. En este caso os digo, yo la mayoría de las veces estoy mezclando tecnologías. Este mapa de Mapbox, la tecnología de búsqueda de espaciales de ArcGIS. He hecho ahí unos pequeños mix para que tengáis un poco variedad de todo. Entonces, puntos de interés. Otra de las cosas clásicas que utilizamos mucho. Igual que con los mapas base, con los puntos de interés también tenemos que tener cuidado con los términos y condiciones de uso. ¿Vale? Lo digo porque ya hay muchas veces que la gente me dice, oye, estoy usando Google Maps, pues no sé qué. Y digo, oye, ten en cuenta los términos de uso de Google Maps son un poquillo estrictos en respecto a la combinación que puede hacer con otras tecnologías. Si tú quieres poner un mapa de fondo de Erry, de OpenStreamMap y demás, es probable que si no pides permiso, legalmente no puedas hacerlo. ¿Vale? Porque los términos, si no recuerdo mal, a menos de que lo hayan cambiado, te dice que tienes que ponerlo solo un mapa de Google, supongo que para evitar fallos. Entonces, bueno, aquí os dejo un montón. Hay un montón, pues de eso, de empresas que ofrecen datos subidos por los usuarios. De empresas que se... Bueno, en realidad creo que son todas las principalmente de datos subidos por los usuarios. Oficiales no... Oficiales hay, por ejemplo... Bueno, luego lo cuento. Para entretener. Yo iba a decir que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene un portal de Open Data que publica datos y hay un dataset, un conjunto de datos de 200.000 negocios de Madrid que tienen publicados, que son supuestamente datos oficiales y que bueno, pues que hay un... Se lo tenga en cuenta. Puntos de interés. Pues... Como sé que más de uno se va a quedar hoy de fiesta por ahí, digo, voy a hacer un ejemplo de puntos de interés y voy a filtrar en OpenStreamMap datos de zonas de... O sea, locales de Madrid, PAPS. ¿Vale? Y lo voy a pintar aquí encima. Bueno, en este caso... Bueno, muy bien de tiempo, yo creo que lo mismo esto me puedo entretener. Vale, en este caso he utilizado Leaflet, ¿vale? Para pintar los datos. ¿Vale? Si os miráis aquí en el código... Bueno, aquí debería haber quitado comentarios, pero... Para que veáis lo sencillito que es el código este. ¿Se ve desde ahí atrás? Bueno. Bueno, básicamente cargo un mapa, ¿vale? Como esto tiene un plugin de Leaflet para trabajar el mapa de fondo, es de RIP. La librería es un plugin de Leaflet para trabajar con RIP y los datos son de OpenStreamMap. ¿Vale? Pues nada, simplemente le digo que me cargue un mapa base gris de fondo, que me lo lleva al mapa. Y ahora le digo... Bueno, defino una función que es pintar puntos. Y aquí lanzo una petición contra uno de los servidores que hay con datos de OpenStreamMap. Donde le digo que me devuelva el amenity igual PAP. Me dice que sean los PAPS. Los datos que tengan el tag PAPS. Y aquí le defino, como os decía, el boundary box. Las cajas que delimitan el área donde quiero que me recupere los puntos. De hecho, si le doy zoom para atrás, esto lo que hace es lanzar otra consulta contra la API y me vuelvo a pintar datos. Solo estoy pintando los datos que está viendo el usuario. No hay ni uno fuera del mapa. ¿Vale? Pues nada, simplemente con jQuery lanzo una petición en AJAX. Cuando me devuelva los datos que me devuelve OpenStreamMap un XML. He definido aquí una función que he encontrado en GitHub que te coge datos de XML de OpenStreamMap y te lo convierte a geojson, que es el formato que entiende el iflet. Básicamente lo que le digo es conviérteme esos datos de XML a geojson y me los cargas como una carta. Y para cada capa coges y si cada uno de esos puntos tiene un atributo que se llame properties, enlázame el properties.name para que me salga el popup con el nombre. ¿Vale? Con eso tenemos, bueno, y con el código este que me he copiado ahí. Y aquí la función que hace que se dispare la función de pintar mapa cada vez que arrastro, pues tenemos los puntos. Para complementar esto, dice ahí hay un montón de puntos. ¿Por qué punto me decido? Porque hay muchas zonas, o sea, muchos bares para ir de fiesta. Hay que elegir uno entre todo ello. Hay una API que es de una startup que está en Barcelona, que a mí me encanta y que de hecho ha entrado en el programa de startups que tenemos en Erry. Que lo que hace es, y le voy a quitar mucho zoom para que veáis lo que tiene esta gente. Esto es Madrid. España. Ya salimos de España. No como a nivel mundial. Esta gente hace un tema de Big Data. Esta gente coge información de TripAdvisor, información de Foresquare, información de Google Places. Cogen los ratings de la gente. Hacen un matching porque imaginaros que la catedral de Almudena en Google Places tiene un nombre. En TripAdvisor tiene otro. Es difícil hacer una correlación de saber que es el mismo punto en los dos sitios. Hacen esa unificación y ahora van generando en función de las valoraciones medias que tienen, van generando un punto. O sea, cómo de bueno es el sitio, una valoración media y te generan unos mapas de calor. Hacen mapas de calor para decirte cuáles son los mejores sitios para ir de ocio. Entonces tienen que categorizar además esos sitios. O sea, no es lo mismo ir a un bar, como decía, que ir a una tienda de compras. Entonces aquí os he puesto el desplegable para que veáis que sencillito ha sido pintar este mapa. Os voy a enseñar el código también. Bueno, igual le he puesto, creo, un mapa de mapas de fondo. Ah, no, le he puesto el de array. Bueno, aquí cargo varias dependencias que hacen falta. Aquí cojo el token que me han dado en Abuxi, que lo tenéis ahí todo. Pero ya le diré que me lo desactiven o lo que sea, por si acaso. Que luego eso... Ahora mismo están empezando con el modelo de negocio, pero esto cobrarán, supongo, por hacer todas las cosas. Vale, entonces pues nada. Simplemente le digo que voy a cargar una capa. Imaginaros que cuando estamos trabajando con mapas y con estos sistemas GIS y demás, el mapa no es como un fichero de Photoshop. Tenemos un mapa de fondo y tenemos un montón de capas por encima donde podemos pintar, rajear y demás. Vale, pues en este caso le he puesto un mapa de fondo. He creado una capa, que en este caso es una capa tileada o de teselas. Las teselas, como dije, repito, son los cuadraditos estos. Y le he dicho que me lo pinte. Si os fijáis en los parámetros, aquí hay estos parámetros de aquí a aquí, que pone t igual sites, que es el sitesync, o sea, sitio de ocio. El z, que es el nivel de zoom, porque ellos tienen cacheadas todas las imágenes del mundo, a todos los niveles. Vale, pues le digo que esto es una variable que se llama level, esto es una variable que se llama columna, esto es una variable que se llama row. Vale, y le paso aquí, bueno, el API keys, lo debería haber puesto aquí, pero bueno. Vale, entonces simplemente le digo, en mapa, añádeme esa capa tileada. Y ya automáticamente él me coge todo esto. Vale, aquí pues básicamente le he puesto un disparador para que cuando haga un cambio, digo, bueno, pues es que los sitios que hemos buscado antes eran para salir de fiesta, no eran para ir a hacer el turismo. Entonces ya te coge aquí, te pone aquí en Madrid, si juntamos esto con el ejemplo anterior, pues ya podemos ver que obviamente la zona del centro de Madrid es donde hay mejor valoración para salir de fiesta, y ya pues aquí podéis pintar los puntos encima del mapa para tomar decisiones. Para que os haya una idea, a esta gente le está yendo bastante bien, de hecho Kayak lo ha metido en su buscador. Si os metéis en el buscador de Kayak veréis que ahora cuando vas a buscar vuelo y tal, pues ir a buscar piso, ellos te muestran cuáles son las zonas tendentes para que tú digas, oye, pues el piso lo quiero en la zona de fiesta, o no, en la zona más turística. Vale, mola un montón, esta gente ahí son 6-7 personas. Vale, esto va a pedir usuario y contraseña. Esto para poder acceder, lo he puesto aquí arriba, que hace falta tener una cuenta de desarrolladores de ArcGIS, para poder ver estas capas. Esto es una capa que lo llamamos nosotros de geoenriquecimiento. o enriquecimiento. ¿Qué hace? Pues en ArcGIS tenemos esa API que Erry se ha dedicado a trabajar con varias empresas que cogen datos del INE y de otras varias fuentes, y las geolocalizan. Entonces podemos coger y ver un mapa como este, donde decimos, por ejemplo, dímelo la zona o el capital que tiene la gente de diferentes zonas. En cada barrio de Madrid, pues te dice, pues mira, aquí el valor, la renta per cápita de este barrio. Esto es una capa que hay en ArcGIS de toda España. Si os vais metiendo el zoom para atrás, os vais sacando información de todo esto. Estas son unas capas ya renderizadas para poder jugar con ellas. Pero hay una API REST donde tú puedes lanzarle un polígono a tu antojo, un polígono que a ti te interese, y decirle, dame la información de cuánto gasta la gente aquí en salud, cuánto gasta la gente aquí en deporte, lo que sea. Hay unas cuantas variables que podéis consultar a través de la API, que si os interesa, pues en la comunidad me vais preguntando. Pues tenéis rentas per cápita, tenéis cuánta gente vive por barrio, para saber cuáles son las zonas donde hay más gente por casa, tenéis capas donde te dice la población extranjera, gastos en salud, un montón de capas. Vale, igual. Me sobra un montón de tiempo, así que os voy a enseñar cosas ahora. ¿No? Ahora es 45 minutos, me sobra hasta 20. Pues... Más cosillas que hay. En este caso ya, como digo, hemos visto APIs, las APIs molan, y hay otras cosas que se pueden hacer. Se puede trabajar con librería y con otras cosas que hablamos en la comunidad. Vale, todo el mundo, una de las cosas más clásicas, que hay gente que no sabe muy bien cómo hacer al principio, son los mapas de calor. Los mapas de calor son muy usados, pues lo hemos visto antes un ejemplo. Este es el efecto más rápido. Y son muy sencillos de pintar, por ejemplo, en este caso con leaflet, son... En este caso, perdón, con el plugin de leaflet y con la tecnología de Archie, son estas tres líneas lo que... Bueno, dos líneas lo que hay que hacer para pintar un mapa de calor. Voy a ir abriendo este que va a tardar un poco más, porque es un escenario 3D. Vale. Vale, clusters. Igual lo que os decía, hay muchas veces que tenemos que pensar ya no solo en cómo se pintan los datos en un mapa y tirarlos todos los puntos en un mapa. Hay muchas veces que dices... Si mi mapa tiene 800 por 600 de alto, ¿qué sentido tiene que yo pinte 7000 puntos encima? No me dice absolutamente nada ver 7000 puntos, veo un mancharrón ahí. Bueno, entonces hay veces que dices, oye, ¿cómo voy a representar la información en función del nivel de zoom que tenga y los datos que puedo llegar a tener? Bueno, entonces, pues en esos casos, un cluster te puede venir muy bien. Te viene bien porque al final dices, bueno, pues... Aquí, pues sé que en este área se me agrupan 7 puntos. ¿Vale? Cuando estás a un nivel de zoom muy lejos, pues tiene sentido. Porque si no, aquí verías, pues... Es un salto más raro hacer. Vale, pues 335 puntos en este área. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues igual, súper sencillo. Otras dos líneas. Pues está ahí, ahí... Pongo los saltitos. Vale, pues aquí le digo un de estos con capa gris. Le digo que me coja la clase ClusterFatureLayer, que es una capa donde están todos esos puntos. Y... Y me lo calzáis. ¿Vale? Y... Y... Bueno, y temas de 3D también se pueden hacer... Y además esto es... Por lo menos a mí me llamó la curiosidad, porque yo siempre he dicho... Yo no tengo ni idea de diseño de gráfico, de coger todo esto... Y ponerme con OpenGL o con WebGL a hacer todas estas cosas. En mi caso, os voy a contar la experiencia que tengo yo con la tecnología de Algis. Una cosa curiosa que tiene y que mola bastante es el hecho de poder pasarle... Imaginaros la capa de polígonos que teníamos antes. Imaginaros que esa capa de polígonos tiene los edificios de la ciudad de Madrid. ¿Vale? Y que cogemos del catastro, que están los datos, de cuántas alturas tienen... Cuántos pisos tiene cada edificio. Podemos generar automáticamente, con esos dos datos, con los polígonos y con las alturas... Podemos generar automáticamente un escenario 3D que no nos levante. Y luego podemos aplicarle reglas con texturas. Para decirle, pues si por ejemplo la zona es más rica... Porque hago una... Con la API de GeoEnrichment calculo cuánto renta per cápita hay en este barrio. Aplícame unas texturas de unos pisos más nuevos y otros más viejos. Y a nivel de código, sin saber mucho de diseño gráfico... Os podéis automatizar el levantar una ciudad para hacer cualquier movida. Bueno, entonces me parece curioso porque no sabía... En nuestro caso es una API que está en beta ahora. Y esto es, pues bueno, un ejemplo de hasta dónde llega a día de hoy la tecnología. Pero bueno, o de qué digo. Esto al principio saldrá entre os poco a la luz. Y que mola bastante. ¿Vale? Como os decía, la página de GeoEnrichment la tenéis ahí. Y ahora os voy a enseñar un par de cosas que me he dejado atrás de código. Si os parece. O si queréis dejamos preguntas, me da igual. Si tenéis dudas. ¿Vale? Voy a decir que si os gustaba que la tuitease para que la tuviese la más gente. Que... Tengo unas camisetas ahí de regalo también. Para los cinco primeros que tuiteen unas fotos. Son unas camisetas que ponen Mabman. Muy freaky. ¿Vale? Y os voy a enseñar un par de cosillas de código que me he dejado antes y atrás. ¿Esto me pasa por qué? ¿De qué? Con el hashtag. Perdón. Podéis tuitear lo que sea. Si queréis podéis tuitear una foto de la slide o lo que sea. El hashtag puede ser. O Codemotion 2015 o Codemotion-es. Solo... Ya lo habéis hecho. ¿Ya lo habéis hecho? Bueno, ahora venís. Perfecto. Ahora me lo decís y os la paso. ¿Vale? Lo que os quería enseñar. ¿No hay alguna duda? Por si acaso. ¿Mientras? ¿Sí? Todas estas cosas son web. Todo lo que he enseñado hoy. A ver. Lo he hecho con tecnología web. Pero la gran mayoría de cosas son API REST. Bueno, la gran mayoría no todas son API REST. Puedes acceder del móvil. Puedes acceder desde un backend. Si te hace falta. Lo que decía. El API deja de enriquecimiento. Si queréis coger esos datos. Recuperarlo y guardarlo en tu base de datos. Ay, que eso también se me ha olvidado antes. El tema de los geocodificadores. Tenéis que tener en cuenta también si te dejan almacenar los datos o no. Que otra vez. En el caso de los términos y condiciones de Google. Dice que no podías almacenar los datos en una base de datos. ¿Qué tenemos que avanzar en general? ¿Un sueldo de soporte nativo? ¿El móvil? ¿De los que tengas? ¿SdK o API? En el caso de Arjis. Tenemos SDKs. Que aparte. Aprovecho y comento. Que tenemos una SDK que permite trabajar sin conexión. Lo cual te permite descargarte los mapas en el móvil. Que ya sé que Google lo hace en su aplicación de cliente. Pero creo que la SDK no lo permite. Pero tiene un pequeño problema. Y es que al tener ese motor de renderizado en local. Pesan un poco más las aplicaciones. Me parece que está ya el peso mínimo por unos 20 MB. Estamos intentando reducirlo. Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que dependiendo. Si vas a lanzar una aplicación que se va a instalar gente en India. Puede ser un problema. Porque los móviles allí son un poco más... ¿Y geocoders sin conexión? Geocoders sin conexión. También lo puedes hacer. En este caso te puedes descargar la... Con Arjis en concreto. Te puedes descargar la ruta, el grafo. Y te calcula las direcciones. Puedes calcular las direcciones locales. ¿Qué código me he saltado de enseñar? Este creo, ¿no? Bueno, con la conclusión es que el geocodificador en este caso la verdad es que Google hace un trabajo cojonudo. ¿Vale? Bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Que funciona muy bien. También tenéis que tener en cuenta cuando trabajáis con un geocodificador que no solo es pasarle la dirección y te devuelve a la longitud longitud. O muchas veces las sugerencias que te hace el buscador. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Arjis, pues si te pones aquí Granada y tal, las sugerencias son distintas. Incluso a veces pues pone Andalucía en vez de Andalucía. ¿Vale? Ese tipo de cosas a lo mejor os afectan y tenéis que tenerla en cuenta. Igual, pues bueno, el geocodificador de Arjis tiene una cosa que está guay. Que tú le puedes decir que te busques solo en el área del mapa que tienes puesto el zoom y cosas así. Vale, pues ahí hay que hacer un pequeño estudio. De hecho, estamos pensando en preparar una charla enfocada a simplemente comparar geocodificadores a lo bestia y sacar con crucer. O si alguno le pica el gusonillo. Ah, vale. Hoy voy a enseñar el código de eso. Bueno. ¿Sí? ¿Sobre los geocoders? ¿Sí? ¿A nivel de callejero? ¿Cuál es el código de los más... ¿Geocoders a nivel de callejero? Sí. A ver, eso es lo que te digo. Es un poco opinión personal. Mi experiencia, la última que mirad, es que Google tiene muy buen geocodificador. De hecho, la primera vez que hice esta demo, Google fallaba en varios casos. Cuando fui a coger el trozo de esta demo para usarla hoy, me di cuenta que Google había actualizado su geocodificador porque cosas que antes no las daba bien, ahora las daba bien. Bueno, entonces... Pues no sé, se actualiza bastante. A ver, nosotros por ejemplo también hay casos donde hemos trabajado con el Ayuntamiento de Madrid y nos ha dicho, oye, es que a mí no me vale ningún geocodificador de cualquier servicio. Ni el vuestro, ni el de Google, ni el de nadie. Porque yo tengo los datos de las calles de Madrid y yo sé cómo se llaman. Entonces yo tengo mi propio geocodificador. Entonces hay casos donde personas deciden usar su geocodificador y en nuestro caso, tú por ejemplo hicimos un geocodificador que las casas o todos los portales tienen un identificador que se llama el número de policía. Entonces ellos metían el número de policía en el geocodificador y te devolvían el punto exacto e incluso le podían mandar, te decían Calle Alcalá y te salían todos los puntos de la Calle Alcalá dibujados en el mapa. Entonces hay cosas que se pueden hacer con geocodificadores que mayormente nosotros no usamos porque a lo mejor vamos a hacer, o muchas veces pensamos en hacer aplicaciones que tengan una cobertura mundial. Y hacer eso con algo mundial puede ser un cristo porque necesitan mucho dato. Te viene bien las APIs porque las APIs nos ayudan a empezar a desarrollar cosas rápido. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid era privado y tenías que necesitar un token específico que nos dieron a nosotros a hacer eso pero no es pública. No sé por qué porque en realidad tú dices, bueno, si está pagado por los impuestos porque no se abre. Pero bueno, es que pasa con tantas cosas en esta vida desgraciadamente. Vamos a ver si conseguimos con el Open Data. Ah, una cosa que os quería enseñar y que os quería comentar. A la hora de trabajar con Open Data ya os voy hablando de cosas de temas geográficos que me parece que son interesantes que yo he descubierto en un año y medio. No os penséis que yo llevo aquí 20 años trabajando a saco con temas de geolocalización, llevo un año y medio. No sé si alguna vez habéis planteado el tema de, bueno, estamos acostumbrados a ver los mapas en Google Maps y demás y cuando le quitamos Zoom estamos acostumbrados a ver este mapa. Pero si echamos memoria atrás, para nosotros esto es el mundo. Echamos memoria atrás y nos acordamos de cuando estábamos en el cole, por lo menos yo lo vi en el cole. Nos enseñaban que el mundo al final, como es una roca gigante que está en el espacio flotando, es una piedra deformada que no es perfecta. Cuando tienes que representarla en un plano, esa piedra tienes que deformarla. Porque si tú coges eso y los fandes así en papel, eso no se queda plano. Entonces ahí es donde empieza el tema de las proyecciones, los sistemas de referencia, que son conceptos que los ingenieros en topografía, geodesia, que no sé si sabéis que hay una carrera que es geodesia, que estudia las formas de la Tierra, donde se estudia un montón de matemáticas. Esta gente se ha peleado a saco para decidir cómo representamos los mapas, cómo se dice que un punto está exactamente en el sitio que decimos y que nos podamos poner de acuerdo. Todos estamos acostumbrados a ver este mapa porque Google empezó con los mapas en la web y utilizó el webmercato, que es el sistema de referencia que usan, y lo estandarizó, es un estándar de facto que se usan todos para pintar los datos. Pero estos especialistas en temas de geografía, y ahora os cuento por qué viene todo este rollo, cuando llevan, llevan muchos años tomando datos, los mapas existen desde hace infinidad de tiempo. Cuando guardan la información de la latitud de longitud donde está un punto, esa latitud de longitud, no siempre que encontréis un juego de datos por internet con una latitud de longitud, cuando lo pintéis en un mapa os va a salir en el sitio correcto. Y eso es porque las transformaciones matemáticas, el sistema de referencia, la proyección que se han usado, al transformar ese punto a una X y una Y dentro de la pantalla, son distintas en la que ellos lo tomaron y en la que nosotros lo pintamos. Eso me pasó con el juego de datos, pues digo, de los 200.000 locales del Ayuntamiento de Madrid. Y hay una charla que podéis ver ahí en el canal de Geo de Loper, donde explico exactamente y se ve lo que pasaba. Tú coges esos datos con su latitud de longitud y haces, ¡pah!, lo tiras en el mapa. Y ves de repente que el retiro está desplazado como ciento y pico metros, y que hay un montón de puntos encima del retiro de negocios que no tienen sentido, y ves la figura perfectamente de las calles desplazadas. Y dices, hostia, estos datos están rotos. Dicen, no es que estén rotos. Esos datos que están transformados, están tomados en un sistema de referencia, tú no has hecho las transformaciones necesarias. Pues eso son cosas que cuando os pasen, os recomiendo que vengáis, porque hay veces que no saben qué sistema de referencia están tomados y tal, y en la comunidad de Geo de Loper hay gente que tiene mucho conocimiento en esto, los topógrafos y tal, que se han peleado con esto y que saben un mollón, que podéis lanzar la pregunta y decir, oye, ¿esto por qué no se me pinta en su sitio? Y pueden echar una mano, ¿vale? La idea con la comunidad de Geo de Loper no es que seamos todos desarrolladores, es todo el mundo con ganas de desarrollar, pero hay topógrafos con ganas de aprender a desarrollar, desarrolladores que tienen ganas de aprender un poco más de geografía, y buscamos hacer sinergia ahí y enriquecer por las dos partes, ¿vale? ¿Y alguna duda más? Bueno, la pregunta es que si son APIs gratuitas, que si tienen limitaciones diarias, os la repito para que también se escuche en la pantalla, bueno, screencast, pues son muchas APIs, OpenStreetMap, por ejemplo, como todos sabemos, la mayoría sabemos, son datos generados por los usuarios, tienen los servidores, creo que están en una universidad en Alemania, se mantienen con financiación de entidades públicas y privadas, y no te ponen, hasta donde yo sé, no te ponen limitación, ¿vale? Es el gratis de todo. Los demás, todos tienen algún algo. Arcis, por ejemplo, todo lo que es la parte de visualización, no te cuesta por uso, ¿vale? En el caso de Arcis, lo que tiene coste es el almacenamiento de datos en la nube de Arcis, que me parece que son unos 5 dólares por 240 megas al mes, ¿vale? Y el análisis espacial. Si lo haces en el servidor, cuando hemos hecho el ejemplo de Bloblacar, que hemos buscado un punto dentro de un polígono y tal, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos lanzar la consulta contra un servidor con la API REST, que nos haga el cálculo y nos diga qué puntos coinciden dentro y demás, o podemos hacerlo en el cliente y que se coma el cálculo, el tiempo de cálculo, nuestro navegador. Entonces, si lo lanzas contra el servidor, eso se considera un análisis y tiene coste en crédito, ¿vale? Un análisis tiene diferentes costes. Si lo haces en el cliente, no tiene coste. ¿Qué es lo que pasa? Que no todo lo puedes hacer en el cliente. Si tienes un millón de puntos y quieres hacer un montón de intersecciones, te cargas el navegador del cliente. ¿Vale? En el caso de Google, más o menos creo que todos sabemos las limitaciones, pues tiene dependiendo del uso que vayas a hacer y demás. Y las demás, bueno, sé que CartoDB, pues igual, tiene coste por almacenamiento de datos, igual que ArcGIS. Por visualización no tenemos ninguno que yo sepa. Bueno, sí, Mapbox. Mapbox te cobra en función de cuántas veces la gente, cuántos usuarios están cargando el mapa. A Buxi, el que hemos visto, os decía que también cargará un coste en función de lo del mapa. La Junta de Andalucía, por ejemplo, no te cobra nada por usar los servicios. Estamen, no estoy seguro. Los geocodificadores. Pues ArcGIS te cobra si vas a almacenar los datos en tu servidor. En el caso de ArcGIS sí te permitimos que haga geocodificaciones y las guardes. Lo único que es que si las vas a guardar tienes que, no sé cuántos centimillos o céntimas se cobra. OpenStreamMap otra vez no tiene coste. Yahoo, OpenAddress, Map, pues todas estas tienen un plan de precios, por lo que entiendo que todas estas tienen coste. Esto es lo que decía de las búsquedas espaciales. Si lo hace en cliente o si lo hace en servidor. Esto en áreas de influencia igual. Esto si lo hace en el servidor. Esto en el caso de que tengas que usar datos de tráfico, como los datos de tráfico están almacenados en el servidor, no hay... Hay dos formas de calcular una área de influencia o en distancia. Que tú le puedes decir, damos un radio de un kilómetro alrededor de esto, pero no me tengas en cuenta la dirección de las calles. En ese caso, pues no te cuesta nada. Si quieres que se utilicen datos de tráfico y demás, pues sí se cobra. Tráfico, por ejemplo, en el caso de Erry, tú puedes visualizar el tráfico y no tiene coste. El caso de los demás, no te sé decir. Creo que esto no tiene coste tampoco. Todos tienen una API key por detrás, por lo que habría que mirarlo bien. Resolver ruta otra vez lo mismo. Esto usa datos de almacenado. Dependiendo con qué servicio. Estoy pensando en el caso de Erry. El Geoenrichment, igual, en función del número de variables y el número de polígonos que quieras enriquecer, también tiene un coste. Esto es como hablaba antes de la popularidad. Los puntos de interés creo que en ningún sitio se cobran. No estoy seguro. En algún sitio se cobran nada. O te lo limitan. Por ejemplo, Forrest Square solo te daba 5 minutos. Solo te daba 50 puntos por cada... Tú te daba una títula longitud y te daba 50 negocios por cada punto. Bueno, te limitan un poco el acceso, en cierto modo, de los datos que puedes acceder. Y ya está. Eso es lo más o menos la vida. Lo que sea. Sí, era un poco de información a lo que ha preguntado. Yo soy a la que era de Tenecimab y miembro de la fundación de Tenecimab. Los datos son libres y gratuitos, pero las abritas no tienen por qué serlo. Algunas APIs generalmente son gratuitas, pero si depende de si haces un uso muy intensivo, por nada te pueden decir, oye, ¿cuántos siglos estás haciendo? Pero te puedes descargar esos datos y servirlos de otro lado. Que es generalmente lo que se suele hacer cuando se hace un uso profesional de sus datos. Lo que es gratis y libres son los datos, pero la API, por ejemplo, es un uso muy intensivo de... Muchas gracias. Os decía, como ya estamos con el cartelito de los 5 minutos, si probáis las demos, os da cualquier problema... Bueno, a mí me podéis contactar por donde queráis. En Tenecimab.info vais a encontrar información y me vais a ver este en la sopa. Pero, digo, para centralizar un poco las preguntas y que no tenga que repetir muchas veces las mismas, si probáis las demos o falla algo y demás, os agradecería que lo pongáis ahí en los issues de GitHub. Así lo podemos ir arreglando, si algo peta conforme el tiempo, porque algunas cosas... He utilizado servicios técnicos para hacer llamadas con Cores y todo el rollo. Y ya está, en las slides tenéis el vídeo que os había puesto de fondo, un poco por si algún día queréis refrescar todo lo que podemos hablar en la comunidad con charlas de temas de los drones, geolocalizaciones interiores, realidad aumentada... Habéis visto el ejemplo este del cajón de arena que mola un montón, he estado hablando antes con un chico de a ver si podemos replicar eso con una Kinet y un proyecto un día por aquí en Madrid y jugábamos con eso. Cualquier cosa que se os ocurra, idea loca que se os apetezca hacer, os invito a que lo comentéis en la comunidad de Joder Loper, que al final le utilizamos esas ideas locas para aprender. Abrimos el código y nos ponemos a codificar, a veces hacemos reuniones, oye, ¿qué me vas a poner a programar un rato? Creamos un grupo en WhatsApp y se conectan tres y empezamos a enseñarnos cómo estamos haciendo las cosas, gente que no sabe programar le explica un poco cómo va un API y cosas así. Así que, nada, que muchas gracias por vuestro tiempo y para cualquier cosa estamos por aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!